Vamos ahora de la Liga Argos del Fútbol Sala porque el Cucutaniza visitará al Real Antioquia en esta tercera fecha del certamen. Tras caer derrotado en sus dos primeras presentaciones en la Liga Argos, el Cucutaniza alista a su tribu para intentar dar la sorpresa en territorio antioqueño. Los dirigidos por Eduardo Arias visitarán el sábado en Bello a Real Antioquia desde las 7 de la noche. Sí, hay que ir a ganarle a ese equipo. Es un equipo que juega muy parecido a Río Negro. Los cuatro equipos paisas tienen prácticamente el mismo estilo de juego. Y yo creo que tenemos que ir a sacar ya los puntos porque ya no podemos, ya esto es muy corto y el descenso nos viene persiguiendo. Los motilones trabajan para corregir los errores. La definición ha sido uno de los factores que ha jugado en contra de las aspiraciones rojinegras en sus dos primeros compromisos de la Liga. Sí, ya tengo que comenzar a cubrir estos puntos perdidos aquí en casa, buscarlos por fuera. Esto hasta ahora comienza, como le digo, y ahora comenzar a sumar de aquí a allá para meter entre los cuatro que es lo que estamos buscando. Muchas opciones, se está trabajando bien, pero desafortunadamente no hacemos las que tenemos y ellos trabajan al error de nosotros y nos concretan. En estos días de pasión, Cucutaniza espera obtener su mejor forma deportiva para buscar la resurrección este sábado ante Real Antioquia.